Como lo habíamos anticipado, yo estaba aquí Fernando Barrera, Fer. Gracias, eh. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. ¿Ya el goleador del equipo ahí, junto al Flaco? No, no, Flaco tiene cuatro goles, pero bueno, tres ahí, trabajo para hacer goles porque soy delantero y bueno, gracias a Dios se está dando. Debo decir que yo a Fernando Barrera lo sigo desde que estaba en las divisiones inferiores. Siempre fuiste goleador, Fer. Sí, sí, siempre jugué. Pero con mucha diferencia con respecto a otros jugadores. Sí, no sé, viste, porque no llevaba las estadísticas con respecto a los otros, pero sí hacía muchos goles en las inferiores, sí. ¡Finadio, ciudad啊! ¡Finadio, discurso! ¡Finadio, gracias! ¡Finadio, gracias! ¡Gracias! 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 Tiro libre de Fernando Barrera en el travesaño con el arquero sin chance en la última jugada de este partido que mereció ser para el Instituto y que terminó siendo empate pasado por agua. ¡Gracias! 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 Aparece Fabricio Simone, el arquero que intentó tapar, pero el gol de Fernando Barrera abría la cuenta para Instituto, partido que se vio por 3Sports desde Alta a Córdoba, después en el segundo tiempo se le dio una lluvia muy importante, parecía un offside Simone allí, ¿no? lo traban entre dos defensores y la pelota le queda a Barrera para el 1 a 0. ¡Pelea y la gana! ¡Para afuera libre va Barrera y esta es buena para la gloria! ¡Lo tiene Barrera! ¡Atento el arquero Luna controla! ¡Buen intento del equipo del FIFA! ¡No fue Bilbao! ¡Barrera! ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto Fernando Barrera, ayudado por la Barrera, el hombre de la gloria! ¡Instituto! ¡Gritan a Recifes! ¡Barrera de tiro libre! ¡Instituto 1! ¡Admirante Brown 0! Arrancó Barrera la jugada, jugó con Felicia, Felicia largó para Bollero, la devolución para el pibe Barrera, que tiene un excelente promedio de gol y está marcando en 20 minutos El 2 a 0 parecía historia liquidada, además El ingreso de Fernando Barrera en la primera acción Bollero se lleva la marca de una manera espectacular y un remate a los chelos delgados, tres dedos al segundo palo Un golazo de Barrera, ¿no? No entiende en este caso, es como en un plantel como el de Instituto hay algunos jugadores que han hecho todo bien en los pocos minutos que tuvieron, como el caso de Barrera y recibe el castigo de ser suplente Insiste a Bollero, se viene Bollero, la pelota es para Barrera, Barrera para pegarle entra a Barrera ¡Gol! 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 De Instituto, golazo de Fernando Barrera En medio de camino, la tiene Barrera, mete el centro ¡Oh! El final arco que se va cerquita Estaba retrocediendo con Netany ¡Exacto que le corresponde! ¡Le pega Barrera! ¡La pelota estaba cerquita! Lorenzetti que levanta, la pone para Barrera, está militado, se viene Barrera, para el segundo ¡Se viene Barrera! ¡Con Netany! ¡Grecha al córner y Barrera que se toma la cabeza! Estaba en segundo y la definía Instituto Rapibes Por centro de Barrera, precisamente Así es Para que la pepa de a Soto, muy cómodo Una defensa con hombres de mucha talla Causó sorpresa en un equipo de Alfaro ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.